Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Ey, ¿qué pasa chicos? Aquí es Lamber, y en este vídeo veremos una cuenta atrás de 8 de los toboganes de agua más locos del mundo. Pero asegúrate de ver todo hasta el final, porque hay un tobogán de agua que acabó siendo prohibido, y tenéis que ver lo loco que se ve. Bien, pues en el primer clip tenemos un tobogán de agua en el que hubo gente que se quedó atrapada. Bien, pues aparentemente estas personas estaban bajando por el tobogán, y a mitad de camino se quedan realmente atrapados ahí, y tienen que encontrar una manera de salir. A mí me daría mucho pánico si alguna vez me quedara atrapado ahí, pero mirad hasta el final chicos, es una locura. Aquí está la parte en la que se quedan atascados, pero seguid mirando chicos, el siguiente clip es mucho más aterrador. Número 7 Tenemos un tipo que baja por este tobogán, que se dice que deja hipnotizadas a algunas personas que bajan por él. Este tobogán en Asia es una absoluta locura, ya que no solo bajas súper rápido, sino que también ves estos locos patrones a lo largo del camino, que hacen que la gente pierda la cabeza. Tenéis que ver el final, pero mirad esto. No, ya está así Número 6, tenemos a este tipo que literalmente cae desde el aire y llega directo a un tobogán de agua super rápido, este es uno de los más rápidos del mundo, porque la gente literalmente cae directa al tobogán y es super loco, no sé chicos, yo probablemente me orinaría en los pantalones si estuviera ahí, pero mirad hasta el final, es una locura. Número 5, tenemos a este tipo que se sube a uno de los toboganes de agua más empinados del mundo, y este no tiene pared en la parte de arriba, por lo que si uno salta demasiado no terminará bien, pero muchachos, sucede algo extremadamente malo mientras este tipo baja con su cámara, mirad hasta el final para ver lo que hace. No, no, no. Número 4 Tenemos este tobogán de agua que no se diseñó muy bien, ya que había demasiadas personas dentro de este en un momento dado, y la gente empezó a chocarse entre ella dentro del tobogán. Y lo que es aún peor, algunas personas empezaron a tirarse al agua porque no podían hacer otra cosa. Tenéis que ver esto hasta el final, porque una persona incluso hace accidentalmente una voltereta hacia atrás para salirse del tobogán, y es una locura. No, 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 no. Esta es la parte en la que la chica simplemente se pone nerviosa, y hace una voltereta hacia atrás hacia afuera del tobogán. Y esto me parece divertidísimo. Seguid mirando. No, 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 no. Número 3 Tenemos este tobogán de agua extremadamente loco, que simula un agujero negro o algo así, cuando la gente se está deslizando por él. Es un tobogán increíblemente rápido, y es una locura ver a este tipo deslizarse a esa velocidad. Además, está completamente oscuro en algunas partes. Pero seguid mirando hasta el final, chicos. Tenéis que ver el último clip, en el que sale el tobogán acuático que fue prohibido. No, 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 no. Número 2 Tenemos uno de los toboganes de agua más altos jamás construidos. Y aquí veremos un clip de un tipo bajando por este, antes de que lo cerraran. Supongo que era demasiado peligroso, y vais a ver lo aterrador que se ve, especialmente sin la pared de seguridad de la parte superior. Quiero decir, yo no bajaría por este, pero comenta abajo si tú lo harías. De todos modos, sigue mirando hasta el final. Es una locura. En nuestro clip final, estamos a punto de ver un tipo bajando por un tobogán de agua que fue prohibido. Y este era uno de los toboganes de agua más empinados del mundo. Y de hecho, tenía más de la mitad de altura que la estatua de la libertad. En realidad, hay una razón bastante seria por la que este fue prohibido. Pero seguid mirando chicos, y veréis lo increíble que es. Si llegaste hasta aquí, eres oficialmente genial. Gracias por mirar. Recuerda darle a like, suscribirte y no olvides ver mis otros vídeos. Nos vemos.